El matrimonio es algo que se va formando con el tiempo, conociendo a la pareja, aceptando sus virtudes y también así, ustedes dos, valorando los defectos. El matrimonio es una cosecha diaria, de esfuerzos mucho, de paciencia, de perdón y sobre todo y un verdadero amor. Ahora que ustedes dos están acercando mutuamente con los esposos, quiero decirles que el amor nace de la convivencia diaria, de compartir, de dar, de recibir, de que tengan intereses mutuos, de que tengan sonidos compartidos. Pero lo más importante aquí es que ustedes dos sean un compromiso como pareja. El compromiso es respetar a cada quien su forma de pensar, sus gustos y así cada quien su individualidad. Esta ceremonia puede ser un poco corta o muy sencilla, pero es ser un plan significado para ustedes dos, ya que mediante esta ceremonia ustedes ya quedan unidos de última ley, pero ustedes dos también quedan unidos ante una sociedad. Está de mal recordarles que la sociedad es testigo del compromiso que ustedes dos están adquiriendo y conscientemente pues esperan de ustedes su disponibilidad para que por ejemplo ustedes dos ayuden a construir un uno mejor, después para sus hijos. Si se pueden poner de pie únicamente los compradientes, por favor. Así como están los dos, a lo que nos va a ver, depende, van a tomarse de sus dos manos. Para este momento van a retirar los dos su cubrebocas, los pueden poner en la silla, los pueden poner sobre sus manos, por favor. Voy a hacer una pregunta a la cual, primeramente me voy a dirigir con usted, señor, después de que yo termine de hacer la pregunta, usted libremente me puede contestar, yo acepto, igualmente la señorita. Yo le pregunto a usted, señor, si es una voluntad unirse en matrimonio civil con la señorita. Y yo le pregunto a usted, señor, si es una voluntad unirse en matrimonio civil también con el señor. Así es. Y les pregunto a usted, testigos, si no existe algún impedimento para que esta bola se revise. No, no existe. Pueden tomar la silla por favor y vamos a proceder a la firma de las actas. Los competentes van a volver a hacer con los cubrebocas, por favor. Y primeramente voy a mencionar los competentes y el siguiente. Ok. Las siguientes también, por favor. Las siguientes, por favor, también apoyándome con nuestro segmento, el primer marco y el primer marco. Gracias, señor. ¿Tiene el niño de civil? Sí. Sí, los padrinos, por favor, adelante. Y todos se ponen de pie, por favor, para que le entreguen los niños. Gracias. ¿Quiénes son los padrinos de los competentes? No, vi bien. Ah, si quieren escoger a alguien para que les apoyen durante el segmento, no tienen ningún problema. ¿Pueden ser los papás, los mismos testigos? Sí, todos. Sí. No, 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 nada más. ¿Qué? Los padrinos se van a ir del lado de los norris, por favor, de este lado. Me van a apoyar nada más tomando los anillos de los competentes, sin tocarlos. Los dos puntos, tomen los dos puntos. No, no, nada más los padrinos. Los cómicos van a sostener, nada más. Sin agarrar los anillos, los anillos se van a sostener. El señor va a tomar la silla de la señorita, por favor, el más chico. La señorita va a colocar su mano izquierda frente al señor. Y usted va a repetir después de mí, porque anda a ver a ella todo el tiempo, por favor. Yo te acepto a ti, como mi esposa, para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Introduce la silla de la señorita, por favor. La señorita, perdón, gracias por favor, le quitan su cubrebocas. Los dos, por favor, para esta ocasión, nada más los pedos. Así es, gracias. La señorita, vamos a tomar el anillo del novio. El novio va a colocar su mano izquierda frente a la señorita. Y usted le responde así. Y yo te acepto a ti, como mi esposo, para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Introduce la liga al señor, por favor. Los padrinos, muchas gracias. Se pueden retirar, me dejan a los contenidos aquí solos. Así como están los contenidos, solamente a sus dos manos, sin ponerse el cubrebocas. Así que no están. Gracias. Yo como oficial quinta, de aquí el registro civil de Ramos Arispe, yo ya los declaro marido y mujer. Puedo avisar a la radio. Un aplauso para la mamá. ¡Bravo! 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 Esta unita chiquita es su solicitud de bienes de acumulados. Esta es la general oficialía, pero es porque ustedes lo pidieron. Y esta viene siendo su acta original certificada de matrimonio de esta yada y otra. Solo que los jueces otorgamos su ediles ceremonia. Si ustedes requieren alguna notería de esta, pueden sacar una propia certificada de esta acta de matrimonio, pero esta no se la den a nadie. Esta es la que únicamente ustedes tienen para valorar su matrimonio. ¿Sí? Muchísimas felicidades y que disfruten muchísimo su bien. Gracias. Muchísimas felicidades, pues. Felicidades. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 2, 3, Uri. 1, 2, 3, 2, 3. Ok, los 1. Ok, yo no estoy listo. ¿Se lo ponen Michele y Gerardo por favor por ahí? ¿Se han llevado la pista? Michele y Gerardo Ok, dos, 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 tres, dos, tres, yo me, yo me Ok Dos, 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 tres, dos, tres, yo me voy Ok, dos, dos Ok, vamos, al inicio, cómo no Vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, welcomedat肉! ¡Gracias, eleg Woman! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No lo vas mal, mi pobre corazón Me está pegando justo en mi dolor Si quieres no tomar, mi pobre corazón Me harás mil pedazos de rengo Me dices que me amas cuando bailo contigo Pero no dices la verdad No creas que me evito, como te desentico Cuando te invito a bailar No sé cómo son los celos cuando te miro el cuerpo Cuando te empiezas a morir Chiquilla escandalosa, eres una rosa Que te hace enloquecer Dicen que morir lejos, mor de pocos besos En serio dicen la verdad Si yo tuviera tiempo, habría más que eso Para que me quisieras más Ven, chiquilla escandalosa Ven y dame tu calor Te prometo que mis besos llegarán a tu inmediato Dicen que morir lejos, mor de pocos besos En serio dicen la verdad Si yo tuviera tiempo, habría más que eso Para que me quisieras más Ven, chiquilla escandalosa Ven y dame tu calor Te prometo que mis besos llegarán a tu interior Ven, chiquilla escandalosa Ven y dame tu calor Te prometo que mis besos llegarán a tu interior Ven, chiquilla escandalosa Ven y dame tu calor Te prometo que mis besos llegarán a tu interior Esa mujer cuando baila se parece una tela Cuando baila se mirea como una vencedora Ella mueve la cintura con el perrimos y lento Pero con los que bailan están pocos y lento Están cansados 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 ¡Gracias! 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 Somos Walla, una tarjeta de crédito más teca, gratis y una app para manejar tu dinero mucho más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 El ales acercó y no dijo Buenas noches le lloran ¿Dónde sigue usted? ¿Los puede llevar? Sumu la dijo y su álvaro Vamos a Altamarca Y de favor le pido Cuando no anda a jugar El señor le contestó A usted le cobra Dos mil pesos Estaba rejado Una revampita Por fin le tocó In el proceso Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que hoy va pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que rayoncito porque se quemó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que el invento nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos estaban tristes en las horas de la noche Pero poquito a poco carrachos se acercan Y era un camión de modera impuesto Y vino a nosotros de todo su marcha El ales se acercó y le dijo Buenas noches señor a los vecinos te nos puede llevar Somos la difusión y vamos pa' Santa Marta Y de favor le pido cuando nos bajó El señor le contestó A usted le cobra un gran mil pesos Está recalada una rebajita Y al fin le tumbó 500 pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando Con las playas de Marbella En la cruz a tamborera Con las playas de Marbella Ella en la playa Ella en la playa Vino al lado de ella Ella en la playa Vino al lado de ella Y la amistad precibida Y la noche baila con ella Y la noche baila con ella Y la noche baila con ella En la venta precibida Y la noche baila con ella Y la noche baila con ella Ella en la playa, el reino en la playa, el reino en la playa, el reino en la playa. El hábitante es su vida, si anoche va el silencio de ella. Que la verdadita, que la verdad bella, que la verdad es su vida, si anoche baila con ella. Que la verdad es su vida, si anoche baila con ella. Bailando esa tajarera, con las playas de Madreya. Bailando esa tajarera, con las playas de Madreya. Ella en la playa, miro al lado de ella. Ella en la playa, miro al lado de ella. Que la verdad es su vida, si anoche baila con ella. Que la verdad es su vida, si anoche baila con ella. Si anoche bailé con ella, en la venta Su vida, si anoche bailé con ella Bailando está tan polémora, por las playas de Marbella Bailando está tan polémora, por las playas de Marbella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Y en la venta su vida, si anoche bailé con ella Y en la venta su vida, si anoche bailé Ella en la venta su vida, por las playas de Marbella En la venta su vida, si en la venta su vida Y una venta su vida, si no se sientes Ya que se sabe, la venta su vida, si no se senta Y una venta su vida, si no se senta ¡Gracias! 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 Ok, vamos a continuar por aquí con nosotros. Ay, por favor, un vasito de agua, unos dos por favor. Tomamos unos vasitos de agua, que los estamos quemando. ¡Qué bárbaro, compañero! ¡Lo rico que no hay fusión, no hay ya, compañero! ¡Gracias! ¡No hay ya, compañero! ¡Oh no hay que sol! y te compres y te dicen que a mi amas yo quisiera que Dios tuyo me diste a mi amas y me dieran tu promesa de verdad nada que te va a pasar como estoy sufriendo y si no puedes mirarte sufro más y me dieran tu vida ya no puedo sufrir más y me dieran tu amor y me dieran tu vida ya no puedo sufrir más nada que te va a pasar como estoy sufriendo y me dieran tu vida ya no puedo sufrir más y avanzamos continuamente el freno una tremenda difusión compadrito vamos a cambiar un poquito de ritmo a ver compadito a ver compadito a ver compadito a ver compadito a ver compadito